Música Música Oh mamá Inés, blancos y negros tomamos café Oh mamá Inés, oh mamá Inés, si es colombiano repita el café Oh mamá Inés, oh mamá Oh mamá Inés, oh mamá Inés, blancos y negros tomamos café Oh mamá Inés, oh mamá Inés, si es colombiano repita el café Oh mamá Inés, oh mamá Inés, blancos y negros tomamos café Oh mamá Inés, oh mamá Inés, si es colombiano repita el café Oh mamá Inés, 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 si es colombiano repita el café Oh mamá Inés Música Música Gracias.